¿Sabes de qué va Foodie Love? Comida y amor y coisette. Vale, nosotros hemos hecho la definición de Tinder culinario. Entonces hemos preparado, yo te digo cómo va a ser tu cita y tú dices con quién y cómo te la imaginas. Vale, venga, vamos a ver. ¿Sándwich de queso haciendo un picnic en el parque del barrio? ¿Sándwich de queso haciendo un picnic en el parque del barrio? Un poco a lo pobre. ¿Eh? Un poco a lo pobre. Un poco a lo pobre pero con queso bien fundidito, queso también siempre... ¡Ah! Sándwich de queso. Es que claro, de pronto fíjate... Es que es una mierda porque claro, me acuerdo de mi madre y un sándwich de queso. Y una cita con mi madre en el parque no vale. Pues te diría que... Mira, te diría que una cita en el parque del barrio con Isabel, con Iset, comiendo un sándwich de queso pero con palillos. ¿Te vale? Me vale. Jamón serrano que se cura de chorizo pero poco porque invitas tú. Vale, aquí tenemos un problema porque yo soy vegetariana, ¿vale? Entonces, ¿en esto consiste la cena? Esa es vuestra cena, así que creo que va a pasar. Pues yo la verdad es que nada, pasaría muchísimo hambre y además un poco mal porque chorizo, luego me daría muy mal rollo besar a un tío con esto. O sea, esta cita, fracaso. Aros de cebolla, cebolla frita, cebolla rellena de carne, cebolla camarera, es americano. Entonces eso voy a comer, ¿con quién vas a comer? Con un chico americano. ¿Y cómo te lo imaginas, con tanta cebolla? Spielberg. Puestos a escoger Spielberg. ¿Tú crees que después de esta cita le besarías al final o no? Sí, él quiere, sí. ¿Puede comer tanta cebolla? Los dos hubiéramos comido lo mismo, ¿no? Pues sí. Tortilla de patatas de hace dos días en la playa. ¡Fua! No, me encanta. Igual un día me dé dos, pero la tortilla del día siguiente es buenísima. Y en la playa, maravilla. Esa con arenilla, ¿no? Que muerdes y te queda ahí la narilla ahí. Pues esto sería con amigos de toda la vida, ¿no? Ahora el juego es... Yo con quién me... Cada uno se lía con quien quiere. ¿Con quién? Ah, ¿con quién? Ah, cita... Con cita, tío. Hombre, yo con mis amigos, ¿no? Somos... Platicamos el poliamor. Entonces todos mis amigos de toda la vida acabamos enrollados, seguro, todos. No, esto pues con una... Con una... Un ligue de verano, o sea, un... ¿Cómo se llama? Un... Un... Sí, un romance de verano que has conocido en la playa durante el día y acabas tomando una tortilla así y todo lo demás. Que cuaje todo bien. Hemos hecho un juego en el que yo os pongo la cita y vosotros decís con quién tenéis esa cita. ¡Uh! ¿Empiezas tú o empiezo yo, rubia? Empieza tú. ¡Joder! Tacos muy picantes sin beber agua. ¡Uh, uh, uh! Jesús Mosquera. ¿Y cómo sería esa cita? Un poquito... ¿Cómo te lo imagino? Hombre, muy picante y sin agua. Caliente, calor. ¡Ja, ja, ja! Surtido de insectos en un restaurante tailandés. Pues esto tiene que ser alguien que no me caiga muy bien para irme a comer insectos, no lo sé. Paella de marisco rodeados de valencianos. ¡Ja, ja, ja! Vale. Pues... Mira, tengo un amigo chef que es de Valencia, Adrián. Yo creo que el arroz se lo pediría a él que lo hiciera y después me iría con mis mejores amigos, pues... el productor de Wicker Studio, Tomás Tima de Vila y después con buenas amigas también. Y regada todo con un buen vino de la tierra y después para pasar el moco y el pedo, pues un bañito en el mar. Pero tú sabes que ahí hay un problema, ¿no? Porque una paella de marisco y los valencianos la paella que ponen es como un pollo. Entonces, ¿tú qué crees que pasaría en esa... Es verdad, es verdad. ¡Ostras! Ahí tenemos un problema porque están acostumbrados a la del señoret o a la suya con judiones, claro. Entonces, yo creo que pasaría lo siguiente. Me acabaría comiendo yo todo el marisco, lo cual no está mal, y ellos el arroz. Con lo cual todo es perfecto. Esto no tiene truco, ¿no? Bocata de calamares en el peor bar de Madrid. ¿Con quién sería el Bocata de calamares? Mira, con Martiño Rivas. Es muy gallego. Entonces, el Bocata de calamares le queda un poco lejos. A mí también, que soy valenciano. Entonces, igual, pues sería gracioso, ¿no? Hablaríamos de la paella y del pote, pero nos comeríamos un Bocata de calamares, igual, ¿no? Sería bien, sería gracioso. La chuleta más cara del restaurante acompañada de pelos del cocinero. ¡Ay, Dios mío! ¿Y eso me lo tengo que comer yo? ¿O si tú tienes que comer otro? Bueno, pero... ¡Ay, madre mía! Pues no sé... Imagínate poder comer con Johnny Depp, pero sería un poco estresante, ¿no? Comerse la chuleta más buena del mundo con Johnny Depp y con un pelillo. No lo sé. Bueno, sí, con Johnny Depp. ¿Por qué no? Se lo quitamos y lo disfrutamos igual. ¿Cómo te imaginas la chuleta? Pues divertida, interesante y con conversaciones chulas, ¿no? De contenido. Muchas gracias.